Cuando termine este vídeo van a pasar dos cosas, o bien te vas a llevar la estrategia que hay aquí para que la puedas replicar de forma sencilla y rápida, o bien la vas a descartar pero conociendo que ya no la tienes que aplicar porque no es rentable. Y es que hoy nos vamos a un canal indio que tiene un vídeo con unas reglas muy concretas que vamos a poder replicar y nosotros por nosotros mismos decir si realmente merece la pena o no merece la pena este tipo de estrategia. El caso es que el vídeo en concreto tiene como 700.000 visitas, es un canal que tiene 5 millones de reproducciones, yo no lo conocía hasta hoy y la verdad que me ha sorprendido un poco la facilidad de la estrategia y he dicho oye vamos a montarla porque esto puede hacer bastante la pena. Entonces, vamos a ver las reglas, lo primero de todo, de esta estrategia, que son unas reglas muy sencillitas y como se trata de una estrategia de acciones, en el vídeo original se aplica para acciones de la India, pero en nuestro caso la vamos a hacer para acciones de Estados Unidos. Vamos a ver si esta estrategia funciona en acciones de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues mira, no te voy a engañar, para agilizar todo esto tengo poco tiempo para hacer este vídeo porque tengo que hacer más cosas, obviamente, y así no tengo que estar descargando datos de acciones de India, adaptando la hora, haciendo todo esto, simplemente lo que vamos a hacer es escoger esta estrategia, ver si realmente se puede replicar en acciones de Estados Unidos, que también yo creo que la mayoría que está viendo este vídeo o estáis viendo este vídeo, pues seguramente operéis acciones de Estados Unidos o de Europa, por lo tanto, vamos a centrarnos aquí y vamos con las reglas de la estrategia. Las reglas de entrada son muy sencillas, solamente tenemos dos reglas, la regla número uno es que el precio de cierre tiene que estar por encima del indicador SuperTrend. SuperTrend funciona como una media móvil, tiene en cuenta tanto el precio como la volatilidad, o sea, quédate con eso, no nos vamos a meter en tecnicismos. Y he utilizado la configuración estándar, la de 24.3 y, bueno, pues simplemente en el periodo anterior, o sea, muy, o sea, básica, estándar, porque no te hace o no te dice qué parámetros utiliza exactamente, pero sí que te dice que el precio de cierre tiene que estar por encima de este indicador. Ojo, 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 porque aquí hay una patinada mía y es que la autora sí que menciona exactamente cuáles son los parámetros del indicador SuperTrend y a mí se me va totalmente y pienso que no lo dice y, por lo tanto, pongo los de base de Strategic One realmente cuando ella sí que los menciona y se pueden ver en este pantallazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que puedes hacer es sigue mirando el vídeo porque, además, va a ser muy similar, pero sigue viendo el vídeo y te voy a decir cómo puedes recibir la información con estos nuevos parámetros y una estrategia con Stop Loss, Take Profit, ajustado perfectamente para que lo puedas aplicar. La segunda regla es que el precio de cierre tiene que cruzar por encima del Pivot Point de R1, ¿vale? Entonces, es un nivel de precio, quédate con esto y esa sería como la segunda regla. O sea, regla número 1, regla número 2, ok, se cumple, entramos al mercado en la siguiente parte. ¿Cómo salimos? Más sencillo todavía. Fijamos un Stop Loss a un 5% del nivel de entrada y un Take Profit al 10% del nivel de entrada. Finito. Esto no hace referencia al capital que tú estás invirtiendo, si es un 5 o un 10%, no, se refiere al nivel de Stop Loss, ¿ok? Es diferente. Entonces, si yo hago un backtest con esto donde lo que estamos indicando es que vamos a invertir 10.000 euros o dólares, en este caso, en cada una de las entradas. Entonces, vamos a verlo, por ejemplo, en el caso de Tesla. En el caso de Tesla, solo tenemos data de 2010 y, bueno, pues, de 2010 tenemos que algo hay. Yo esta estrategia no la aplicaría tal cual, pero porque no me parece que tenga unas buenas métricas, tanto de profit factor como, bueno, pues, una buena estabilidad en la curva. Me parece que tiene caídas muy bruscas y que se puede mejorar bastante. Pero como primer contacto, cuando tú backtestas una estrategia, oye, ni tan mal, estamos hablando de una estrategia que está en India, no la hemos pasado aquí a Estados Unidos y yo lo esperaba bastante peor número, la verdad. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con Google. Entonces, en Google, desde el año 2004, mira, mira lo que tenemos aquí, con Google. De nuevo, aunque la gran mayoría del tiempo la estrategia va bien, pero realmente, por ejemplo, pues, aquí estamos viendo un periodo, pues, donde la estrategia cae y que se puede mejorar un poco. Pero estamos viendo que algo hay, ¿no? O sea, tenemos, no tenemos muchísimos trades, ¿vale? Tenemos 123 trades, pero algo hay, algo hay aquí. O sea, no es comprar la acción y holdearla y ya está, sino que aunque tenga periodos malos, algo hay. Y creo que es una buena fuente para poder, como, explorar un poco más el patrón. Habría que darle una oportunidad, ¿no? Vamos a ver ahora qué habría pasado con Amazon desde el año 2000. Bueno, realmente tenemos aquí que 2000, 2001 y 2002 fueron bastante malos y el resto del tiempo más o menos. Entonces, ¿cuál es la conclusión que se puede sacar de aquí? Y la conclusión que se puede sacar de aquí es que parece que esta estrategia tiene algo, o sea, su base es bastante buena para poder aplicarla en cuanto cambiando un poco los parámetros de la estrategia y que podemos sacar algo a partir de aquí. ¿Qué es lo que yo tocaría de la propia estrategia o lo que te diría que lo que te centras es para cambiarla y poderla mejorar para aplicarla? Me centraría sobre todo en el tanto por ciento de, hasta el objetivo, hasta el take profit, me centraría también en el stop loss del 5%, es decir, cómo cambiar sensiblemente esto para poder llegar a un buen nivel. Porque, claro, las acciones indias no las he explorado, ¿vale? Pero seguramente serán más volátiles que las estadounidenses incluso, aunque estamos hablando de Tesla, estamos hablando de Google y tal, pero yo creo que ahora Google no es tan volátil como lo podría ser cuando era más pequeña. Pero seguramente las acciones indias tienen menos capitalización o seguro, tienen menos capitalización que las estadounidenses y, por lo tanto, estos niveles son demasiado amplios para una de Estados Unidos. Pero te estoy hablando sin haberlo cuantificado, sin haberlo medido, pero seguramente esto se puede bastante ajustar y afinar. Y luego también podemos buscar una salida, es decir, buscar una condición de salida, eso también se puede hacer. Y, bueno, a partir de ahí ver qué se puede mejorar de la propia estrategia para tener un mayor número de trades. Y otra cosa que te digo también es que si miramos tanto el SPY, que es este de aquí, que es el ETF del SP500 que engloba las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos, lo tienes aquí, ¿de acuerdo? Y en el QQQ, que es este de aquí, si consigues adaptar esta estrategia para que sea ganadora, realmente tienes muchas más probabilidades de ganar dinero que si lo haces en acciones. Y esto es realmente algo estadístico y te voy a dejar aquí una captura de BlackRock que hace una presentación y explica todo esto. Y lo que te dice esta presentación es que el 50% de las personas cuando negocian acciones suele ganar y el 50% perder. De lo contrario, cuando estás operando cestas de activos como el SP y como, por ejemplo, el QQQ, lo que suele pasar es que el 93% gana dinero y solo un 7% pierde. ¿Por qué? Porque está mucho más diversificado. Entonces, si eso hace que, bueno, pues una caída, por ejemplo, que mañana si sale en los más y se le va la pinza y te dice que va a meter doge como cripto y que los coches de Tesla lo va a poner para que suban al espacio también, pues obviamente a lo mejor eso no repercute muy bien en las acciones y puede ser que haya una caída muy brusca del precio y que eso a su vez afecte demasiado a tu posición. Entonces, ante eso, mucho mejor operar como conjuntos de activos. Y por último, decirte también, como me gusta dar un regalillo, que este domingo lo que voy a hacer es ponerte una configuración que mejora esa estrategia para algún activo de los que hemos visto en este vídeo. Lo que haré es meter una mejora, como he mejorado esto, para que lo puedas aplicar en alguno de los activos que hemos visto hasta la fecha. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabes, para que te avise YouTube de la siguiente estrategia, botón rojo aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. Abrazo. Abrazo. Abrazo.